CANTEMOS JUNTOS CANTEMOS JUNTOS Y ELEVEN LAS MANOS CANTEMOS JUNTOS CON MUCHO AMOR CANTEMOS JUNTOS CANTEMOS JUNTOS Y ELEVEN LAS MANOS CANTEMOS JUNTOS CON MUCHO AMOR CÓMO DEJARTE MUCHO TIEMPO EN TI ES UNA VIDA DE RECUERDO ES PARA MI TODO LO QUE TENGO, TODO LO QUE VIVÍ MIS AMIGO, MIS HISTORIA, TODO TIENE UN FIN UNA VIDA LLENA DE ESPERANZA CANTANDO MELODÍAS Y MUCHAS ALABANZAS ESO ES UN SUEÑO PERO AUN NOS QUEDA VIDA DISFRUTEMO MENTRO AUN NOS SE NOS VIENE LA IDA CANTEMOS JUNTOS CANTEMOS JUNTOS CANTEMOS JUNTOS CON MUCHO AMOR CANTEMOS JUNTOS CANTEMOS JUNTOS CANTEMOS JUNTOS CANTEMOS JUNTOS Recuerdo de lo vivido y de todo lo sentido Recordarte no será difícil Tú fuiste el campeón de días dulces Lástima que el tiempo vuela Y lástima que las horas vuelan Lástima que los días vuelan También nosotros y todo lo que nos queda Lástima que el tiempo vuela Y lástima que las horas vuelan Lástima que los días vuelan También nosotros y todo lo que nos queda Teotemos juntos todos mis hermanos Teotemos juntos, se le ven las manos Teotemos juntos con mucho amor Y así que soy un titano con el corazón Teotemos juntos todos mis hermanos Teotemos juntos, se le ven las manos Teotemos juntos con mucho amor Y así que soy un titano con el corazón Y así que soy un titano con el corazón Teotemos juntos todos mis hermanos Teotemos juntos, se le ven las manos Teotemos juntos con mucho amor Y así que soy un titano con el corazón Teotemos juntos todos mis hermanos Teotemos juntos, se le ven las manos Teotemos juntos con mucho amor Y así que soy un titano con el corazón Y así que soy un titano con el corazón Y así que soy un titano con el corazón